En un mundo lleno de misterios y lecciones, el Corán ilumina nuestro camino con sus parábolas, enseñándonos y guiándonos. Entre estas parábolas hay una que refleja la sabiduría y la misericordia de Allah en su dicho. Y si los que creyeron, dicen que lo que Dios quiere con este ejemplo, se le da mucho a él y se le da mucho a él, y no se le da mucho a él, sino que los fásicos. Allah propone la parábola de un mosquito y cualquier ejemplo que esté por encima de él. Esta parábola invita a los que inir a los creyentes a reflexionar y pone a prueba la comprensión de los no creyentes. Los creyentes ven en ella la verdad de su Señor, mientras que los no creyentes se preguntan, ¿qué quiere Allah con este ejemplo? Allah guía a muchos y extravía a los desobedientes, aquellos que se alejan de su obediencia. Estas parábolas no son para él entretenimiento, sino lecciones de vida, distinguiendo entre la verdad y la falsedad, entre la luz y la oscuridad. Reflexionemos sobre las parábolas del Corán, pues en ellas hay guía y luz para aquellos que buscan la verdad, y en la aceptación y la gratitud, nuestro camino hacia la comprensión y la certeza. Ciertamente, Allah no se avergüenza de presentar el ejemplo de un mosquito o de lo que está por encima de él. Profundicemos nuestra comprensión de la palabra de Allah para encontrar en ella guía y luz.